Las obras pretenden optimizar y mejorar la eficiencia de las captaciones de aguas subterráneas de dos de las comunidades de regantes más importantes de la comarca del Alto Guadalentín. Además, no se pretende sacar más volumen del autorizado en este acuífero, que está declarado como sobreexplotado, sino mejorar la calidad del agua extraída, aumentar el caudar punta de bombeo para abaratar costes y garantizar en todo momento el agua que les asigna la concesión de que disponen. El Pozo de Lorca tiene una profundidad total de 419 metros. Y tiene una previsión de obtener 200.000 metros cúbicos de agua anuales para el regadío de la comunidad de regantes de Lorca. El de Puerto Lumbreras tiene una profundidad que alcanza los 400 metros y de él también se beneficiarán distintas empresas dedicadas al cultivo y que mantienen directa e indirectamente varios cientos de puestos de trabajo en la zona. Sobre estos sondeos hablaba esta mañana el presidente de la Confederación Hidrográfica del Seguro. El agua que se está obteniendo es un agua de una magnífica calidad y que viene a resolver los problemas que ustedes ya conocen de explotación de este acuífero, que es un acuífero que está declarado sobreexplotado y que es un acuífero complejo. Por lo tanto, creíamos que desde la Confederación Hidrográfica del Seguro podíamos ayudar y teníamos la obligación de ayudar a los regantes del Alto Guadalentín y más en las circunstancias que estamos atravesando de cuatro años ya consecutivos de la peor sequía que se recuerda, pues podíamos ayudarles y debíamos ayudarles a paliar la situación que en estos momentos están pasando. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Manuel Soler Miras, ha aprovechado la visita de Fuentes Zorita a la zona para solicitar un nuevo sondeo. Yo además de dar las gracias, pues tengo que decir que a lo largo de esta jornada voy a aprovechar para plantearle al presidente y al comisario de la Confederación la posibilidad de hacer uno más y como yo creo que serán receptivos, pues ya anticipadamente le doy doblemente la gracia, porque creo que ya que estamos en el tajo pues lo lógico es que antes de que se vaya la máquina podamos hacer en vez de uno, dos. Fuentes Zorita ha dicho que el organismo de Cuenca sigue trabajando por los regantes dentro, ha dicho, del presupuesto limitado que existe para toda la Cuenca y se ha comprometido a seguir ayudando a los regantes.